La planta de PSA, Peyo Citroën de Vigo, prevé incrementar su producción en octubre por la demanda adiccional de cerca de 6.000 vehículos. Una previsión que ha planteado a los sindicatos, a los que ha trasladado la posibilidad de incrementar el número de jornadas laborales en ese mes para dar respuesta a este periodo. Según fuentes del Comité de Empresa, se tratarían de 5.000 furgonetas y 1.000 monovolúmenes. Para dar salida a esa producción, la fábrica propone ampliar el turno de noche de la M1 y convertir en laborables los días de la semana del 19 al 25 de octubre, en la que no estaba previsto trabajar por ser un periodo de adecuación. Por otro lado, el sistema M2 tendría que ampliar el horario al turno variable y hacer jornada laborable la del 23 de octubre. Los sindicatos estudiarán la propuesta y harán sus propias sugerencias, ya que la semana 44 había sido asumida por la mayoría de la plantilla como la cuarta semana de vacaciones.